¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jin, 999, comentando lo que en tu pantalla se mueve y bienvenidos al primer episodio de Splatoon en offline, colorizado y vamos a elegir para esta serie una chica, ya que hemos hecho 50 episodios o más de 50 episodios en online con un personaje chico vamos a elegir esta vez una chica, así que vamos para allá, vamos a coger un tono de piel blanquito porque los calamares son blancos, al menos los que están en la pantalla de carga bueno, el color de ojo va a ser rosa para esta ocasión y vamos a darle a listo, porque estamos listos así que vamos a empezar con el tutorial de Splatoon como podréis apreciar, ya empezamos con los colores modificados aquí nos enseñan a jugar un poquito, ahí apuntando con el gamepad ahí está, reventamos todos los globos con esta pintura morada oscura como estáis viendo, ya está todo modificado estamos utilizando el primer arma que nos dejan probar, que sería el lanzatintas no me acuerdo como se llama, el lanzatintas novato, que sería el que tiene la bolita y bueno, como el objetivo principal de esta misión es muy sencillo sería reventar todos los globos, pues que comentaros pues que estoy muy contento con vosotros, espero que estéis apoyando muchísimo las series tanto de Splatoon, como de Xenoblade, como de Pokken aunque Pokken es lo menos visto del canal, pero a mí me gusta subir contenido diferente así que tampoco voy a agradar a todo el mundo con mi contenido pero un comentario que se me repite mucho y me lo decís muchos, muchos de vosotros y no es primera vez que me lo comentáis y es que merezco más suscriptores de los que tengo pero bueno, yo no puedo hacer nada eso depende más de vosotros, de que compartáis los vídeos de que habéis seis amigos, de que hay un buen canal madre mía, esto, bueno, he puesto de pintura principal pintura morada y el rival debería llevar rosa pero como no hay rivales, es el tutorial pues ahí está no hay rivales esto parece negro bueno, es un morado muy oscuro así que nos podemos permitir este tipo de dudas bueno, subimos por aquí con esta nueva Inkling nuestro personaje femenino por primera vez en mi canal pero bueno, hay que probar hay que probar todo este juego venga, saltamos y así es como completamos la primera misión bueno, el tutorial de Splatoon imagino que la música que estaréis escuchando bueno, la música del juego se escuchará muy bajito y aquí vamos a hacer una transición porque esto es una cinemática y la cinemática de Nintendo ¡tas! en toda la boca vaya, vaya vaya, vaya pulsa ZL y ZR pues venga, pulsamos y nos ponen las noticias no y nos ponen las noticias y bueno y bueno, después de las noticias nos dan las y bueno, después de las noticias nos dan la bienvenida a Cromopolis en la ciudad donde vamos a estar poco rato, la verdad venga, nos dan aquí bueno, nos enseñan un poco lo que son las tiendas ¿no? el vestíbulo etcétera, etcétera pero bueno, que no nos interesa que queremos ir al modo offline al modo historia y vamos a modificar los colores tengo aquí que no quiero ver nada más ah bueno, sí ahí es donde tenemos que ir que es el modo historia venga, vamos por aquí y vamos a ir en lo que vamos avanzando vamos a ir cambiando el color de la cabeza por ejemplo vamos a poner que sea una inclin roja y los enemigos van a ser inclins morado estaría bien pero no van a ser inclins de color negro así para empezar fuerte para empezar fuerte la serie venga, entramos aquí como veis ahora va a cambiar los colores evidentemente espero que no nos suelten aquí un bueno bueno bienvenidos bienvenidos bueno, aquí está el viejo que nos cuenta sus pulpos pulpos problemas venga, muy bien gracias por toda la info que a nadie le interesa señor sin boca ahí venga por cierto no se nos ha cambiado ah, sí se nos ha cambiado el color que he elegido un rosa un rosa no, yo quiero un rojo ahí está bueno deja de contarnos historia señor que sí que yo te ayudo la vida que encantado de ayudarte tranquilo todo va a ir bien gracias por armarme con armas venga que sí venga cuenta conmigo bueno esto no sé si es rosa o rojo la verdad en teoría es rojo pero bueno vamos a empezar por buscar la primera pantalla del offline que debería estar debería ser esa la verdad debería ser esto ah, pero hay que pintar ahí está pintamos esto y se desbloquea la pantalla no me acordaba yo de ese pequeño detalle de ese pequeño detalle perdón bueno, aquí estamos con la pintura roja y vamos a hacer un speedrun de la madre que lo parió madre mía madre mía que saltito venga lanzamos granada no nos andamos con tontería ya somos unos pros de esplatón venga evitamos todo esto como estáis viendo hemos puesto a los rivales que tengan pintura negra y vamos a ir consiguiendo bolitas porque eso es lo que va a determinar los puntos de de nuestro arma ¿no? lo vamos a poder levear como ya sabréis bueno si no os acordáis ya lo enseñaré no os preocupéis venga lanzamos granada por ahí le despistamos y le mandamos al puto subsuelo venga cogemos la bolita esta y a la siguiente a la siguiente parte que va a ser todo muy fácil lo vamos a hacer lo más rápido posible sin que nos maten porque las bolas vienen muy lentas vienen muy lentas la verdad venga rompemos esta caja y siguiente zona ahí estamos una granadita por aquí no sé por qué para conseguir las bolas lo más rápido posible a este le lanzamos una granada le despistamos y le damos por el tras tras venga siguiente zona saltamos lo más rápido posible venga lanzamos aquí bueno no vamos a lanzar granada porque la liamos a este si que había que lanzar no tenemos cinta o qué hace venga lanzamos granada por ahí le pintamos el hojaldre oh cuidado que nos da esa cosa mazo de lenta venga pintamos todo esto y aquí debería haber algo no es por aquí madre mía saltas o qué ahí está saltamos a la siguiente zona sin ningún tipo de problemas y aquí ojo cuidado porque es la zona donde vamos a desbloquear el primer pergamino espero que no nos maten estos sujetos madre mía que parguelas que sois como se nota que no es un juego muy difícil por lo menos las primeras pantallas ya cuando avancemos en la serie vais a ver vais a flipar lo difícil que se pone el panorama no podemos subir por aquí madre mía Willy y qué hacemos cómo subimos aquí arriba ah bueno pues poquito a poco venga cada cada pasito cuenta venga pintamos ahí un poquito más y seguimos avanzando porque ahí es donde vamos a conseguir nuestro primer pergamino ahí está pergamino conseguido y avanzamos a la siguiente zona que ya creo que será al final no digo yo bueno queda queda por aquí un trechito venga nos dan aquí una armadura para que tengamos un poquito más de defensa pero bueno no creo que nos haga falta porque estos son unos parguelas unos parguelas venga vamos a conseguir la bolita que era mi bolita que esto es lo que nos va a dar más potencia en las armas más potencia en las granadas etcétera etcétera venga matamos a todos estos sin ningún tipo de problema y conseguimos esta llave que la vamos a usar en una puerta que hay ahí ahí abajo ya la hemos visto antes pero no me he fijado ahí está espero que os estén gustando los colores esto ya es otro nivel Maribel Maribel va a ser nuestra Inkling a partir de ahora nuestra personaja se llama Maribel ¿por qué? porque yo lo digo eh granada te despistas y te destruyo la vida pavo bueno ahí a fondo donde tenemos la llave vamos a romper todo esto cogemos la llave y por aquí aparecen enemigos ahí están esa metralleta es otro nivel de enemigo eh venga saltamos por aquí ya llegamos al final de esta primera pantalla ahí está ha sido rápido y sencillo vamos primer primer nivel completado por supuestísimo que sí y ahora se nos debería desbloquear el siguiente nivel y este es el problema que tuve con mi primera serie bueno eh eh cierra eso que a nadie le importa en mi primer intento de esta serie del offline y es eso que que como tenía todo desbloqueado pues al final me metía 50 veces en los mismos y se me hizo un bullying tremendo así que vamos a cambiar los colores para este segundo nivel vamos a coger mmm un colorcito blanco por ejemplo y al enemigo le vamos a poner un colorcito mmm mmm por ejemplo mmm 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 venga rojo el rojo el rojo me gusta para estos primeros niveles no están nada de mal espero que se nos cambie al cambiar la pantalla ahí estamos colorcito blanco para el siguiente nivel venga cogemos las bolitas que no falte de nada porque las bolitas son importantes son importantes son importantes los son porque lo son porque lo digo yo ahí está rompemos esta caja por si acaso no vaya a ser que esa caja fuese la clave del nivel venga matamos a este pargel subimos por la rampita cuidado que nos viene un pedo explosivo venga rompemos estas cajitas no sea que nos den bolitas y aquí la clave es romper el globito que madre mía como lefa toda la pantalla esto también lo quiero yo saltamos a la siguiente plataforma donde hay un gordito ahí está la bolita gordita con la regla por supuestísimo venga rompemos todo esto no sea que nos den bolitas ahí está cogemos todo y ahí granada porque puedo bueno puedo o igual no puedo sabes venga venga lo tengo todo papi lo tengo papi madre mía la pantalla de los cumshot de los cumshot venga vamos a avanzar por aquí porque este es un pargel que va todo lento y cogemos las bolitas pero hay que bajar ahí abajo porque aquí es donde está nuestro segundo pergamino subimos por aquí y como si nada hubiese pasado claro porque pasar por ahí y no es lo mismo venga cogemos todo esto pintamos bien la pared para no caernos ahí está cogemos la bolita y siguiente zona mega mega ultrasalto madre mía desafiando las leyes de la física ya en el primer episodio de esta nueva serie madre mía madre mía willy madre mía yo quiero esto tranquilita bolita bueno 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 que encima son dos que son dos donde estás pargel donde estás dando un ruedo bueno ahora vamos a subirnos por aquí para pintar estos globitos que son la maldita clave ahí están que me viene la tos pero bueno es una tos femenina porque somos unas inklings unas calamaras venga punto de control ahí está venga para abajo reventado todo madre mía madre mía le esquiva bolas me llamaban no sería el crack no sería el mejor del mundo disparando con esto y eso que está el arma a nivel cero ¿no? a nivel uno no lo sé la verdad ahora lo miraremos o igual no madre mía madre mía pensaba que me iba a caer al vacío pero tengo un ángel en el culo que me salva venga subimos por aquí ya estamos en la parte final y esto esto era complicado ¿no? pues mantenemos el ZL y apuntamos a esos pargels apuntamos a esos pargels pero muérete un mes o los globitos los globitos son la clave tú lo sabes yo lo sé every one vale no eso es de folagor venga vamos por aquí pintamos todo esto lo mejor es pintar todo lo que podáis así si si os resbaláis un poquito por algún lado madre mía madre mía que nos comen si os resbaláis un poquito por algún lado pues tenéis más espacio para corretear venga muy bien no sé cuánto llevamos de grabación cuánto llevamos bueno llevamos pocos minutos venga vamos a hacer una más va a quedar un primer episodio largo la verdad pero si podemos desbloquear la siguiente pantalla mejor que mejor bueno aquí está el siguiente el siguiente pergamino para el que le importe que no es mi caso y aquí está la tercera pantalla madre mía madre mía Willy oh esta era jodida ah bueno no hemos cambiado los colores bueno vamos a salir y yo creo que para hacerlo justo ya que hemos hecho el tutorial incluido son tres pantallas en realidad vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente episodio cambiamos los colores y continuamos con la serie y con el jefe así que espero que apoyéis muchísimo este primer episodio no sé si habré estado a la altura comentando comentando perdón porque tengo un sueño que flipas así que ya sabéis que yo siempre suelo grabar con sueños soy así así que voy a grabar ahora mismo de seguido Xenoblade Chronicles X y nos veremos en el siguiente episodio un saludo a todos y adiós ah por cierto podéis dejar vuestra opinión o vuestra sugerencia en cuanto a selección de colores para el siguiente nivel que va a ser este la venganza de los octopatáteros adiós